Mi mano se te cuela como el agua A tu vai otra vez, que as ondas bailam también A tu a mami, el y te, que el niño está un arcochado ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a solar, ven a solar, ven a solar. Ven a solar, ven a solar, ven a solar. Ven a solar, ven a solar, ven a solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! Que el caballo no quiere beber, duérmete rosa, que el caballo se pone a llorar. Sabe que la ilusión es una puerta que se abre. Sabe que mi ilusión es el recuerdo de tu boca, pero si mi boca se me enfoca por el deseo que provoca. Dime los motivos y las razones porque pone condiciones antes de empezar a amar. Ven y te daré lo que tú quieras, pero mi manera es que ya es tarde para cambiar. Y que ya es tarde para cambiar. ¡Gracias! 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 No malo, no malo. Pero tienes tiempo para mejorar. Y... Tenemos solo 5 minutos. Y en esta parte... ...yo debería probar este sonido. Ok? Me encanta este sonido. Me siento conectado con este sonido. El sonido es este. Ok? Y te escucha todos los cosas que no quieres de ti. Ok, ¿sabes listo? Ok? Ok... Let's go! Ok... Ok... Beautiful. So now... Let's try... Let's try both. One and one. No, at the same time. So... Let's go... One and two. One. Two. 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 Yeah. Two. One. 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 Two. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!